Arrancamos de inmediato, hoy 21 de julio, se celebra el Día Mundial del Perro y hay que saber la responsabilidad que tenemos cuando tenemos una mascota. Queremos hacerle un importante recordatorio a los dueños. Por ejemplo, al viajar en vehículo, los perritos no deben ir en los regazos y tampoco ir como copilotos de conductor, ya que podrían causar distracciones o accidentes. Recuerden que llevar un perro en la parte de adelante o sin las medidas o recomendaciones, podría multarlo con 113 mil colones. Otros datos que usted debe tener presentes, también que son importantes, darle a su mascota actividad física, el ejercicio que no solo les permite mantenerse saludables, sino que también reduce el estrés, la ansiedad y también fomentar la socialización con otros animales y personas.